muchísimas cositas para hablar junto a ustedes, muchas muchas cosas y la vamos a hablar por supuesto el día de hoy hola porfa, un saludo desde México, dice Oscar Pérez Barrera, saludos Oscar, me alegra leerte, creo que es la primera vez que te leo no sé si es la primera vez que comentás, pero que te leo estoy casi seguro, bueno, también mandarle un beso enorme a Juz que no va a ser de la partida del día de hoy, pero que la queremos mucho, que la esperamos mañana que mañana, ojo, tenemos una invitada, una invitada podríamos decir, o alguien de la casa, alguien que queremos mucho en el programa y Gamaliel también llega con su dona y dice, hola estimados, por favor, reaccionen a andamos mejor de los gemelos de Sinaloa y dice que él es como el faraón Love Shady, porque me vengo todos los días grande Gamaliel, me gusta, me gusta, porque yo pedí ayer que se vengan en el chat y se vinieron y me gusta me gusta, Juan Román dice, hola Emi Cunco y Nahuel de Coach, saludos Gabriel dice, hola, me encanta el chat cuando está así, cuando está saludador, cuando está alegre, cuando está piola banco mucho Gogeta dice, vivo en Barcelona, pero soy de El Salvador país del que nadie habla porque ya no hay violencia bueno, pero eh pero brother, ¿está bien El Salvador o no? ¿o es algo que vende al mundo eso? yo tengo entendido de que está mejor de que las de que las personas personas o los habitantes que 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 laburantes los laburantes pueden vivir tranquilos, pueden vivir bien y que ya no hay peligros en la calle que está copado eso, pero no sé no sé si será cierto porque es prácticamente una dictadura o algo disfrazado o una dictadura disfrazada de democracia lo que hace Bukele que tuvo que tomar medidas drásticas, ¿no? obvio, pero es casi una una dictadura y capaz que lo que te vende al mundo no es lo que precisamente ocurre adentro acá pasó en la época de los militares Argentina fue sede del mundial y le vendía somos todos campeones del mundo y bueno los militares estaban en guerra ahí con los otros señores y y eran había bajas todos los días entonces era complicado bueno Kunquito mi novia ayer se vino dice Fer Vázquez bueno bueno mira vos no sabía eso Gogeta dice vivo en Barcelona pero soy de ah ese ya lo había leído Carla dice que hubo bandoleros que pecs saludos a toda la familia estamos bien gracias Carla y Juan Román dice Carlita saludos buen día Mickey Faye dice brother día 2 pidiendo que Kunco haga el paso de la chaquetita de medio metro ok Carla dice puntería de Shakira para Gorochu y Oscar dice casi no comento pero siempre los escucho en el trabajo ¿en qué trabajas Oscar? y Gogeta dice está bien antes hablaban porque era el número 1 en asesinatos es prácticamente un paraíso es la dictadura donde yo quisiera vivir dice Gogeta es que es por eso digo hay veces que hay que tomar medidas drásticas obviamente el que la pasa mal es el que va a robar el que asesina y si esa la pasa mal en una dictadura o en esto que que está haciendo Bukele si vos sos un laborante que no robás que que no asesinás y vas a vivir normalmente creo que tendría que ser como lo correcto pero bueno tendría que ser lo normal en el mundo exacto y saludo Juan Román ya empiezan a saludarse en el chat también banco me alegro mucho y vamos a escuchar esto que es de una dona gracias a todo el chat que se está viniendo el día de hoy se pueden venir en el video de las chicas estas que se llama The Warning Narcisista el primero el primero en español decía Poncho 2200 vamos a darle play viva mi ley dice Gamaliel Rabbit dice vamos Monterrey Cunco ya me vine a ver estamos bien dice Víctor me encanta de la nada saludos de Jalisco de la nada somos la radio madre de derecho una pregunta para Emi está enamorada de la cámara porque me coquetea mucho coquetea mucho la cámara dice no no la cámara estoy arreglándome el pelo buenas tardes estamos bien jefes Nahuel de Coach jefa Emi Rap dice Kikiriki Ani dice holi saludos desde mi camita bajo 5 colchas hermosa Memi Ani el goreto que resuelve y yo uy el goreto que resuelve claro y Jonathan ni no me dejé tirado bueno tengo más miedo en España que pensar vivir en mi país pero bueno démosle a la música sí démosle a la música pero yo me gusta leerlos me gusta leerlos ya tenemos 50 personas en el chat se empezaron a venir se empezaron a venir cuando le pedís te dan no los muchachos las muchachas me gusta venga el bananero no no vamos a darle play ahora para ustedes por primera vez con mucha emoción esto es The Warmer hola es viejo pero yo veo que estoy rezando tanto con espada junto de aquellas suspicions al que me se lo vi por tu amor Critíquenme un poco más Me encuentro entre querida y escuchan Todo lo que sé Porque mal no sé Déjeme ver un poco más Porque tú no sabes nada Pones la voz Y no te calles Me damos los oídos Y simplemente digo Dejes de negar la lista Con todo tan animal y chista Dice que es un egoísta Concenada a narcisista Ya no sé qué hacer No le debo el mundo apretó No intento más Porque yo ya sé Que a todas las continuas Ellos siguen hablando Y buenas intenciones Siempre están ensobrando No creas que me engañan Con el lugar Porque tú no sabes nada Porque es la voz Y no te calles Me damos los oídos Y simplemente digo Dejes de negar la lista No son los animal y chista Dicen que soy egoísta Concerada a narcisista No son los animal Por favor No son los animal Concel bir Mirar la lista No sonido Me damos los animal No son los animal Enci alloy Unundas Condenada Narcisista La bandera está muy loca Está muy loca Tiene muchos problemas en su cabeza y me encanta La banco Sí, sí, sí Y la bajista en este video es una niña Y he visto que atrás hay como, no sé, hay como el señor grande Quizás es el padre que está como con un teclado Para la derecha de nosotros, a la izquierda de la chica Debe ser su padre Pero yo no lo logro identificar, digamos, al teclado Capaz que va acompañando nomás Pero la otra vez sí tenía como un sintetizador el video Y yo pensaba que era que lo habían puesto Pero no, parece que ahí está Para allá es un gordito Un gordito que es viejo, digamos O sea, a la par de ellas es viejito Que resuelve Sí, gordito que resuelve ¿Sabes qué siento? Que son mejores en inglés las canciones A mí también me han gustado más las del inglés Pero me gustó esto que tiene Como parece que es nueva ¿Tiene la letra? Sí Está bueno, está bueno Por si no te la sabes La cantas igual Lo que noté mucho Lo que noté mucho es que O no se mete el sonido del público O no la cantan Más que la disfrutan Más que la escuchan ¿Puede ser o no? No la deben cantar Pero es raro Yo no puedo ir a un recital Si no la canto Capaz que es nueva No, pero en todos Los noté En todos En todos los videos De ellas Bueno Yo estaba haciendo tiempo Hasta que salga el señor Pero parece que no va a salir Capaz que yo vi mal ¿Qué señor? El señor de Ah, el papá de ellas Que vos viste Yo solo vi un hombre Acomodando los cables No, no, no Ese vino del otro lado Este está de Al revés Está del lado De la guitarrista Pero está como Metidito Atrás del telón ¿Me entendés? Ahí está, mirá Ahí está, ahí está ¿Ves? Debe ser el papá Cuco ¿Qué pronóstico tiene Para el partido de hoy Entre el Monterrey Y el Inter? Y la semana pasada Le erré Así que no sé si darlo A ver Yo quiero que sea Un gran partido Y quiero que le vaya bien A Messi Pero bueno No me quiero poner Me da lo mismo Sinceramente Yo quiero que San Martín Gane nada más Pero que haga un gran partido Messi Que disfruten Sobre todo la gente Que Que lo va a poder ver A Messi Porque quizás sea La única Y la última vez Quizás sea la primera Y la última vez Que lo vea No sé si será la primera Pero la última Posiblemente Porque ya no sé Cuánto más le queda a Messi Ya vive lesionado Mucho tiempo Ya no está en su plenitud Se nota Físicamente Al menos no Futbolísticamente Cuando juega Se nota la diferencia Que hace Pero físicamente No está en su plenitud Y eso se nota mucho Así que Yo sugiero Que lo disfruten Y más Si es un Messi Enojado Porque el Messi Enojado Es el que juega bien El que la rompe toda El que se enoja Y Es una locura Bueno Hasta acá entonces Esta reacción Y vamos Con algunos Tens